qué tal amigos un día más en el murmullo bueno hoy tengo tengo a krillin tengo una persona que una persona que ya conocéis todos dice que me va a hacer una pregunta que tiene una pregunta espero que sea interesante porque es que cada vez me sorprende ahora hemos estado comiendo y me ha preguntado que si yo sabía el por qué los perros transpiran por la boca vale y me quedo flipado porque el perro saca la calor de su boca y no sudan y no sudan vale entonces digo bueno y por qué tuvieron esa evolución dios escúchame espero que no se apagó el poco no sé todo el maestro bueno señores a vosotros considera que está acá acá dice que tiene una pregunta interesante que cree que es interesante de un niño y bueno vamos a comentar un poquito a ver qué pregunta nos va a hacer nada yo si es culturismo y mujeres sí pero de otros temas ya me pierdo vale muy bien y de culturismo también bueno es que es más complicado venga va lanza 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 puerto rico puló no puerto por puerto puerto rico puerto rico y ganó el jazán jazán mustafa y esto tiene ya todo el mundo conoce tienen una masa que te cagas que en este puede estar en el quinto primero de olimpia no pensamos por tamaño por tamaño tamaño y que lo completo que es etcétera bueno y bueno y esta gente y también jay catoran ocurre misma cosa primeros campeonatos o algunos campeonatos en pasado por ejemplo jazán cuando estaba en amateu o esto bastante buena condición sale bastante bueno y después bastante eso de lástima que lleva mucha masa muscular todo pero arruina condición bastante y sigue saliendo campeonato sigue saliendo campeonato y de repente como si ahora se ha entrado de interruptor pan así y otro día ganó a eso y si bastante muy seco caro 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 porque salió con más calidad más seco y mejor preparado en cuanto a condición es un poco parecía que en un pelín también es menos verdad igual como tiene tonelada el músculo y también el jay catora también ocurrió mismo cuando él estaba subiendo y de repente cuando 2001 algo no míster o limpia cuando él estaba segundo y de repente salió duro pero después poco a poco arruinando la esa condición y 2009 otra vez salió súper duro súper seco y porque hace estas cosas bueno a ver ahí sí que realmente hay casos vale estamos hablando ya a nivel de liga profesional los competidores de mucho nivel y sí que es verdad que hemos visto algún caso que por norma por por excepcionalmente hay culturistas que le cuesta mucho coger ese punto extremo de dureza se queda piel súper transparente y es porque a lo mejor o genéticamente pues no tienen esa facilidad lo que decimos muchas veces de la piel muy gruesa o ese músculo que no están dotados de esas fibras y tal y entonces hay gente que le cuesta mucho coger ese punto extremo de dureza y definición vale pero normalmente estos casos que vamos a comentar ahora que tú estás comentando como como hassan como por ejemplo jay carles o incluso vosotros si tenéis compañeros amateur culturista de la competición a nivel nacional hemos visto casos de gente que a lo mejor pues eso no sale tienen un tamaño considerable muy aceptable pero no sale en ese punto de condición de los buenos antes ha conseguido y después no conseguir y luego consigo en estos casos muchas veces el culturista cuando se está preparando vale por eso yo siempre digo que la certeza de tener a alguien detrás o un entrenador o una persona de confianza que sepa del tema vale que te pueda guiar y te pueda a veces solamente informar de un punto de vista objetivo desde fuera vale y que te diga un poco la realidad porque muchas veces el culturista si estás solo te preparas de una manera determinada podemos afrontar la preparación psicológicamente de diferentes maneras vale si voy a competir con alguien o en una categoría que considero que es una categoría con la gente con mucho tamaño y tal entonces estoy obsesionado o simplemente a nivel amateur muchas veces porque nos ponemos o la gente se pone antes de empezar la preparación se pone en su mente unos kilos determinados que quiero competir porque hay categoría o algo porque hay categoría o porque quiero salir más grande vale o quiero 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 ser un peso pesado entonces tengo que dar el peso de un peso pesado porque mi ego mi tema personal quiero ser un culturista quiero ser un peso pesado y entonces ya antes de empezar la preparación me he fijado un peso en mi cabeza con el que quiero salir entonces cuando nos obsesiona mucho el tamaño que pasa que toda mi preparación va un poco en función al tamaño vale y todo lo que tengo en mi cabeza es esta mañana es una es por pensar mucho en eso de contrincante hostia por ejemplo roñizan muy grande por eso yo tengo que también salir grande y el no ver eso yo creo que el caso que tú has comentado de jake karlers yo creo porque si veis vídeos del 2000 2001 en el 2001 creo que ganó el arnold lo quedó segundo en el arnold lo ganó el arnold bueno y sí sí ganó claro yo un arnold así que claro si tuve las fotos de jake y realmente estaba seco si estaba seco bien preparado y tal qué pasa que luego iba a competir con ron y ron y todos sabemos el gran ron y el tamañazo de ron y yo creo que él quería competir contra contra ron y con el tema de el tamaño quería verse de tú a tú en cuanto a tamaño igual que ron y o incluso en su cabeza superarlo no si entonces tienes la obsesión de que tengo que salir grande tengo que salir grande tengo que salir si voy a competir con roi tengo que salir grande y nos centramos en eso vale y luego realmente sales a competir sales con x peso valencia pero has querido salir más grande y luego eso se refleja encima de el escenario porque realmente un par de kilos de más encima del escenario te arruina la forma si te arruina la forma en que no sales en ese punto de dureza de sequedad de piel fina que piden el estándar que pide la competición actual vale y muchas veces queremos salir más grande que queremos salir con más peso y eso arruina nuestra apuesta a punto vale yo creo que durante años ya y le estuvo pasando un poco eso tenía que competir con ron y ron y era el gigante por excelencia había mucha diferencia en cuanto a tamaño y quería salir más grande entonces qué pasa que incluso en campeonatos se equiparó un poco en cuanto a tamaño pero la calidad de ron y sobre todo cuando se daban la vuelta tema de esa espalda de ron y esos glúteos rayados y tal los femorales estrellados pues ahí es donde se veía más la diferencia y así y entonces es como decimos quiero me meto en la cabeza tamaño y quiero salir muy grande pero sacrificó un poco el tema de la condición vale cuando todos sabemos vale o la gente que tenemos experiencia con el tema de las competiciones como yo siempre digo muchas veces salir con 3 kilos menos encima del escenario visualmente te va a dar la apariencia de 5 kilos más porque porque está más dibujado está más separado tiene la piel más fina y como siempre digo esto es un efecto visual un efecto óptico vale eso menos pero encima del escenario aparento que peso más de hecho cuando salimos a competir cualquier culturista hasta la competición no nos paramos señor juez señor juez pero que yo salgo a competir con 130 kilos muy raro es que ellos que son a pesar de que ha salido muchísimos el campeonato y veterano y no ha dado cuenta no y eso es que no puede ser a veces eso de culpa de entrenador por ejemplo no lo sé qué está ocurriendo pero estamos poniendo por ejemplo bueno no son nosotros no son nosotros cruz hace no cruz hace llevaba a jasa y también que salió así de un poco tapado y también que jay estaba llevado por la cruz hace no y entonces que de no sé de a veces más que la atreta quizás en sí mismo está obsesionado o algo es esa cosa bueno puede ser a ver y aparte sí que en verdad vale que que esto es un equipo vale está por un lado el culturista el que compite vale y luego está el refuerzo del entrenador vale y a veces es lo que decimos cuando un culturista no está contento con el resultado siempre tendemos a echar la culpa un poco al entrenador a veces es posible que sea el entrenador que haya fallado o a veces el culturista no hace la guía perfecta que le marca al entrenador en este caso que me estás comentando por los casos que hemos visto crisis aceto es un tío a mí personalmente de los de los preparadores de los entrenadores de eeuu es un tío que viendo los casos de la gente que ha preparado es como que no me acaba de convencer vale y hablo desde mi punto de vista ignorancia porque no sé realmente cómo trabaja o cuál es su padre pero viendo a los atletas que eso siempre le falta ese punto a ese punto de la apuesta a punto final y salir súper bien preparados súper estrellados no entonces ahí sí que puede ser fallo del entrenador pero yo creo que el entrenador es un poco el que tiene que marcar un poco la pauta y un poco el camino a seguir por el culturista que para eso tienes un entrenador vale para dejarme de hecho yo siempre he dicho que si confías en una persona para que te entrenes tienes que entregarte ciegamente a él porque él tiene un método de trabajo una forma de trabajar y un objetivo en su cabeza y lo que quiere es trabajar con ese objetivo vale entonces qué pasa que siempre a veces es complicado porque el entrenador puede hacer las cosas bien y luego el culturista por su parte vale rectifica o modifica un poco las pautas que le ha mandado el entrenador porque muchas veces y los culturistas que ya tenemos cierta experiencia nos pensamos que lo sabemos todo o que mi punto de vista es el mejor o el único o el tal y a veces nos pasa eso vale entonces chicos si no sois muy avanzados muy tal yo siempre digo que si confías en alguien para que se prepare hazle caso 100% si luego tú le has hecho caso al 100% y ha salido a competir y no te ha gustado el resultado ya no en cuanto a clasificación en vale no te compares con nadie compárate con ti mismo si sales a competir has hecho 100% lo que te ha marcado tu entrenador y no estás a gusto con el resultado o no es el que tú quieres pues teóricamente pues escucha habla con tu entrenador y con mira no yo pensaba que sí pero no no ha sido realmente lo que yo lo que yo esperaba yo tal pues oye cambia de entrenador y punto no pasa nada pero no le echemos siempre la culpa al entrenador cuando a veces no seguido la pauta del entrenador y bueno y en este caso hemos visto a un hassan que nosotros hablando muchas veces viendo los campeonatos y tal siempre hemos criticado que es un tío con un tamaño increíble porque es de eso es grande sobre una lata una pata increíblemente grande muy muscular muy muy grande muscularmente vale y siempre hemos comentado qué pena de este tío sí porque si sale más apurado más seco este tío gana campeonatos profesionales porque tamaño tiene vale entonces por fin ha conseguido ese punto necesario de sequedad de piel fina para poder ganar un campeonato vale que el campeonato no ha tenido un nivelazo no ha salido mucha gente de los primera línea no ha salido ninguno vale pero sí que hemos visto o yo por ejemplo he visto un hassan que me ha gustado más porque ya no era tan hinchado tan retenido la piel tan gruesa vale un tío con una masa muscular increíble porque es increíble tiene muchísimo músculo y a veces lo hemos visto competición hostia qué pena si este tío sale un poquito más seco lo verá que sí pero bueno luego es lo que decimos también genéticamente mira mustafa ha salido y ha salido duro ha salido seco y tal yo en este caso la única zona que no me ha gustado mucho y tal en la zona de la abdominal vale un poco raro un poco sí por eso por eso posaba lado es sólo si no no ha hecho así pero pero por ejemplo el caso de que más comentado de jay carle jay carle siempre cuando ha competido siempre ha quedado detrás en el místero limpia detrás de ronny cuando competía con ronny y le faltaba ese punto de dureza 2009 cambio de entrenador chas nichols vale también se comenta que si tuvo el rey de cháñigo no perdona 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 jany ramos sí 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 estaba yo en otro sí entonces qué pasa también dicen que fue deshidratación que cogió una gastroenteritis los últimos días entonces se vació más pero escucharme no sé el peso con que salió en el 2009 jay carle 2009 ya no estaba ronny pero siempre hemos dicho hemos comentado yo creo que el 2009 ha sido la mejor forma en la vida de jay carle si no habéis visto las imágenes de 2009 buscarlas buscarlas y ver mister olympia 2009 y ves a jay carle porque estaba increíble es lo que decimos salió más seco pero estando más seco se veía mucho más grande vale o sea el efecto visual el efecto óptico y me hubiera gustado mucho ver al mejor ronny coleman vale con ese con esa apuesta a punto de jay carle porque me hubiera gustado verlos ahí peleando de tú a tú a ver a ver cómo se le veía a uno ya que era un poco curioso no años siguen siguiendo tapado y no se da cuenta o no yo creo aparte yo conozco ahí hay que ella y es un tío muy eso lo que yo digo muy inteligente ya es un tío súper inteligente de la misma manera y cada vez que era arruinado arruinando ahora eso y finalmente hasta que le ha robado la título de extra jackson sí por eso aparte está muy bien yo no yo no después de extra jackson pero pero casi mitad no es un llavero es sí sí aparte estando estando por ejemplo jay carle el buen jay carle en el olimpia si hubiera salido el 2008 ganó ganó desde el jackson si ya y sale medianamente decente un poquito más apretado de lo que salió yo creo que de los peores años de ella y fue el 2008 yo creo que ahí se puso las pilas vale es como que le dieron una apuñalada y dijo se preparó a conciencia para el siguiente año tú ten en cuenta que estás si estás tú a tu carrera o el final de tu carrera los últimos años que estás en el top estás convirtiendo en el místero olympia luchando contra el místero olympia detrás de ron y siempre detrás de ron y estás peleando con donde se va ron y ganas el místero olympia y te despistas un poco viene aún desde el jackson vale más pequeño súper bonito súper completo cuesta a punto genial mi admiración por dexter pero al lado de ron y que nadie hubiera pensado que de éste podía ganar el místero olympia te despistas te relajas un poco vale has estado tantos años ahí centrado centrado tamaño para competir con ron y vale no sales a punto y viene un dester jackson y te hace raca raca y entonces al año siguiente yo creo que hizo un reseteo mental y dijo tal y salió vale después de haber perdido en el olympia el año anterior salió al año siguiente y lo reventó estas cosas que quieran que también gente de alrededor no lo dice o que por ejemplo tú cuando estaba y eso no estaba en candidero que juan hay muy poca gente que te decía cosas muy sincero o había varios no realmente realmente para un cambio que siempre ocurre eso no quiero chupar el culo hay mucha gente si no dice la verdad mira yo he conocido personas y te voy a decir y de toda la gente que conoce la gente que más o menos está a tu alrededor y tal realmente hay poca gente que que realmente cuando la cosa está mal te digan que la cosa está mal vale sí que es verdad que bueno de hecho yo he tenido alguna trifulca hace muchos años con alguno que en una mala preparación me estaba viendo que yo me estaba cambiando y tal y me decía hostia de puta madre y tal y cogí lecí a ver qué me estás contando estoy peor que nunca llevo una preparación malísima peso menos que nunca estoy más blando que nunca y me estáis diciendo que estoy de puta madre tío cállate la puta boca vale porque aparte no necesito escuchar eso pues aparte cuando uno está mal sabe que está mal vale y no necesito perritos falderos que me vayan lamiendo el culito para decirme que está todo muy bien y hay poca gente que tenga la confianza suficiente y tú eres uno de ellos está acá y te puede gustar te puede caer mejor o peor lo que te está diciendo la persona pero si es realmente la persona te aprecia y la cosa no está bien no es que te machaque pero te diga oye paco que la cosa no va bien yo en este caso siempre he tenido a tiras y empresarios y luego se va a ver vale yo siempre he tenido mejor callarse la persona una persona de confianza que he tenido ahí detrás juan vale que es un poco el que me ha marcado un poco el decir vale porque juan si está mal está mal y te lo va a decir y juan si estás bien no te lo va a decir para que no te crezcas mucho para que no te lo creas pero en ese sentido sí que es verdad que hay gente que siempre te está alabando diciendo como que tal y las cosas siempre tienes que escuchar a alguien realmente de confianza sincero y que te diga las cosas como son pero en cuanto a las puestas a punto es complicado es complicado por eso yo le digo que imagínate mister olimpia no porque mister olimpia bueno no quiero hablar así pero como yo no conozco ya que ha pasado en realidad se ha hecho tontería no pan 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 puede hacer 2009 la cosa de 2009 porque tú has hecho ya 2001 bastante muy buena salió muy seco 2001 y casi alguna alguna parte que ha comido ron y se dice sabes que lo iba ron y estaba un pene se ha bajado nunca se ha bajado de verdad un pelín entonces 2001 se quedó segundo y es que estaba bien y después pero eso de ninguno de forma hasta 2009 no superó bueno a ver no ninguno de forma a ver no estaba seco seco pero también es que es muy complicado vale y desde fuera se ve las cosas diferentes o sea es que no ha salido en forma a ver a ver jay calder por ejemplo que es un tío que considero súper inteligente muy meticuloso muy tal yo creo que él salió con el punto que él quería salir porque quería luchar con el tamaño de ron y entonces siempre hay que buscar ese equilibrio no de de más tamaño o más calidad entonces busco la máxima calidad que si subo de tamaño de tamaño la calidad me baja un poco entonces tengo que buscar una calidad máxima óptima digamos para un tamaño extra entonces qué pasa cada kilo de más que saque es merma un poquito esa calidad esa piel final pues tengo que buscar un punto vale que se me vea una calidad adecuada óptima con un tamaño extra vale es complicado parece fácil pero no es tan fácil y cuando estamos hablando de estos niveles que estamos hablando de estos casos y en estos casos claro estamos hablando de luchar con el mejor culturista de todos los tiempos vale y en estos casos ya a nivel incluso amateur nos puede pasar lo contrario vale estamos hablando del caso de obsesionarse con el tamaño pero cuando te obsesionas con la definición vale quiero salir ultra seco definido quiero ser el más definido de toda la competición y quiero que eso sea mi marca no que me digan para qué definición más extrema vale entonces me obsesiono con el tema de definido definido definición vale y bajo 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 y cuando la mente no juega esas malas pasadas vale que cuando te obsesionas por algo nunca te ves lo suficientemente definido en este caso vale y la definición vale ese tono porque ya la definición no solamente poca grasa piel fina vale si te descargas muscularmente si pierdes demasiada agua también muscularmente menguas el músculo se te queda más blando y aunque no tenga grasa vale el efecto visual que das encima del escenario no es de tan duro si vale entonces qué pasa es la definición extrema encima de un escenario se muestra cuando tu nivel de grasa es muy bajo la piel la tiene muy fina el agua no tienes nada de agua subcutánea y todo el agua está dentro del músculo vale como el músculo lo tiene repleto de agua la apariencia que tal es un músculo lleno dos rocoso duro en ese sentido igual entonces si me quiero definir a tope bajo 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 y él y cada cuerpo genéticamente tiene un punto máximo de definición y cuando llegas a ese punto máximo sea más o sea menos depende de tu genética depende del trabajo depende de los años de muchos factores vale el querer bajar más vale tienes ese punto máximo definición bajar más y no te define más no no coges más calidad muscular porque ese es tu máximo vale lo que pasa es que tienes que aguantar esa calidad muscular cargar bien para verte un poquito más bombeado más lleno vale ese es el punto clave vale la puedes fastidiar tanto si te obsesiona como el tamaño que sale sale con más agua más retención y encima del escenario como te pasa mucho se te ve gordo vale o retenido y no no se te ve bien entonces las clasificaciones te van a dejar atrás y aún casi que peor a veces si te obsesionas en la definición y quieres definir más de tu capacidad de definición bajar bajar bajas bajas y sales vacío plano descargado y se te ve que parece que no hayas entrenado en la vida para una raya más pesado una raya más que a veces ni la consigues ni la consigue a revés de 5 raya menos no es algo porque tiene la apariencia de más blando vale entonces es como que la la he fastidiado entonces conocerte a ti conocerte dónde está tu punto por eso las primeras puestas a punto son tan importantes para aprender y saber un poco cuál es tu base de qué parte bases y de ahí de esa parte de esa base luego puedes ir mejorando pero poco a poco vale entonces es complicado es complicado el tema de las puestas a punto es complicado necesita pago bautista y necesitas una persona experimentada que te guíe vale sobre todo necesitas un punto objetivo de vista preparador online sí pero escúchame es igual déjalo iba a decir un apunte pero como no es positivo no porque últimamente hay mucha gente de competición muchos culturistas y a ver básicamente lo que he dicho antes si buscas un entrenador hazle caso a tu entrenador si luego termina la temporada o el campeonato que quieras hacer y no estás contento con el resultado pues cambia de entrenador pero no hagas perder el tiempo a un entrenador vale que te prepare y luego una semana antes y no coma un perro de arroz exacto este cabrón un tío con con una piel de oriental digamos de tipo como decía como es de jugar tú eres japonés pero tira verde de norte porque tienes piel de morsa bueno eso ya está olvidado taca mala gente la cagó la última semana no me hizo ni puto caso y luego intentamos salvar el campeonato no salió mal pero podría haber salido mucho mejor pero bueno la ha reconocido yo ya le he fustigado mucho le he estado diez años llevó dándole latigazos y ahora y ahora de esos latigazos es porque ahora va teniendo el culo un poquito más cortado porque llevo diez años dándole 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 y ahora se le ven las marcas ya tiene la cita de este y encima nadie compre su camiseta bueno ya acabamos bueno ya está bueno chicos esto ha sido bueno un poco charlas de dos veteranos y bueno un poco que suele pasar mucho el tema de la psicología en plan de competición las obsesiones vale no te tienes que obsesionar y sobre todo sobre todo tienes que ser objetivo y siempre buscar tu máxima condición a la hora de competir y el peso a última hora es indiferente es como te veas visualmente eso es lo que va a marcar la diferencia y lo que va a hacer que salgas en tu mejor condición de cara a la próxima competición sin más chicos nos vemos hasta el siguiente vídeo voy a darle unos latigazos a chaca